Facilitando el trabajo a algunos que han entrado a Archive pero no han encontrado artículos de este autor en una forma rápida, de pronto es que les falta hacer clic aquí donde dice autor y de esa manera vamos a encontrar a Ian Goodfilo como uno de los autores de estos artículos. Aquí estos son de 2020, aquí hay otro, pero si nos vamos más abajo vamos a encontrar de 2018, por ejemplo este que habla de las redes generativas adversarias, las GAN. ¿Y por qué destaco lo de las GAN? Porque resulta que Ian Goodfilo es el creador de las GAN, se reconoce como el creador de las redes adversarias generativas, o las redes generativas adversarias, una de las técnicas utilizadas para generar imágenes con inteligencia artificial. Bueno, yo aquí me he encontrado con algunas, esta es la que envía Guillermo que dice que tiene problemas para trabajar con una de las herramientas que nos permite conversar con PDF, entonces vamos a hacerlo. Yo aquí dejé varias opciones, PDF ahí, chat PDF, me dice Guillermo que aquí ha tenido problemas en CenoChat, vamos a ver, vamos a iniciar sesión, acá vamos a subir un archivo, la ventaja es que puedo subir también archivos de PowerPoint, de Word, hago clic acá y vamos a seleccionar el que nos dice Guillermo en our blog, y aquí nos dice el mensaje que el archivo se está subiendo y añadimos este archivo a la fuente de conocimientos. Aquí vamos a documentos y vamos a seleccionar ese archivo e iniciamos el chat, entonces es algo sencillo, pedir que nos haga un resumen del artículo y que nos describa los aspectos más importantes. En algunas de estas herramientas hay que decirles que lo haga en español, en este caso, miremos lo que nos dice, el artículo aborda un enfoque novedoso para abordar modelos generativos usando Insights. Bueno, esto es todo lo que tiene aquí para el artículo, de pronto Guillermo escogió, digamos, el no tan directo como son los demás que ustedes encuentran acá. Yo prefiero utilizar, y aquí lo open, este open red, le digo aquí hablar, vamos a cargar skill, y observemos que aquí no hubo necesidad de preguntarle sobre el artículo, sino que aquí ya nos está dando la información del artículo. Aquí con clic derecho le decimos que nos lo traduzca a español y observemos. Aquí está, digamos, una información básica del artículo, pero podemos buscar más cosas, por ejemplo, los artículos relacionados, observen que aquí nos lo ponen de una forma muy interesante. Las evaluaciones de desempeño de los farmacéuticos, aprendizaje automático, una revisión, y con la posibilidad de leerlos. Es algo que nos da allí, este otro, nuevamente le decimos en español, están los antecedentes del estudio, objetivos o hipótesis de la investigación, metodología, resultados y hallazgos, discusión e interpretación, contribuciones al campo. En fin, es una herramienta muy poderosa para investigadores, pero si aún así no quedamos satisfechos, hemos seleccionado acá preguntas y respuestas, y aquí está, este es el resumen. Además se muestra que los discriminadores de GANs pueden juzgar con éxito las muestras de generadores que no han entrenado, incluyendo otros generadores de GANs y otros tipos de modelos generativos. Aquí nos dicen que parte se encuentra esa información en el artículo. Pero bueno, es cuestión de explorar, me gusta mucho este Open Red, pero Cloudé, que también es una buena opción. Y vamos a subir el artículo. Y vamos a poner aquí lo mismo. Y observemos que aquí nos hace el resumen, y Claudia, a diferencia de los dos que vimos anteriormente, pues nos presenta ese aspecto más importante. Nuevo marco de evaluación, dos métodos de resumen. Entonces vemos, son seis. En resumen, el artículo presenta un método innovador y versátil para evaluar modelos generativos. Entonces, ese es el ejercicio que quería que hicieran. Nos adelantamos un poco al último apartado, que es el apartado ocho, si no estoy mal, donde empezamos a conversar con documentos, con artículos. Pero por qué aquí, en el capítulo de imágenes, por la importancia que tiene Ian Goodfield en las sillas generativas de imagen, especialmente el modelo, o los modelos basados en redes neuronales adversarias, o redes generativas adversarias, que son las famosas GAM. Bueno, eso es todo, espero que quienes hayan ya desarrollado este primer punto, nos compartan lo que encontraron, y seguir avanzando con el segundo punto. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!